Perdona mi vida, sé que te hago daño No sé qué le pasa, soy hombre casado Te enamoras tal vez, de quien es tu mujer Callar no se puede, y contar se debe Callar no se puede, y contar se debe Perdona mi vida, sé que te hago daño Piénselos divinos, son tan chiquititas Hay que olvidarla, muy pronto dejarla Hay que olvidarla, sin tiempo dejarla Me enamoré tal vez, de quien no es tu mujer No sé qué le pasa, soy hombre casado Te enamoras tal vez, de quien es tu mujer Callar no se puede, y contar se debe Callar no se puede, y contar se debe Perdona mi vida, sé que te hago daño Piénselos divinos, son tan chiquititas Hay que olvidarla, muy pronto dejarla Hay que olvidarla, muy pronto dejarla Vamos a ver Vamos a ver Y de repente Y con Piénselos divinos, son tan chiquititas